Buenas tardes mis amores, bienvenidos un día más a mi canal, para los que no me conozcáis soy Miri y este es mi canal simplemente Miri, bienvenidos a todos y a los que ya me conozcáis pues bienvenidos otra vez al canal Vale, hoy os traigo como os he dicho un haul de primal con algunas cositas, tampoco son muchísimas que he ido cogiendo varios días diferentes y cosas que me hacían falta y que he visto que están bien de precio y que son pues chulas, voy a empezar por unas mantas porque para el sillón como sabéis cambié el sillón y me lo cogí en base y tenía unas mantas en gris, ay no quiero hacer mucho ruido y me he cogido estas grandecitas, un par de mantas para todos por este precio que está muy bien que son 16 euros y son mantas super grandes de 2,30 por 2,55 que para los 3,2 nos tapan el sillón entero y nada me parecen muy buena adquisición y nada pues eso que las he cogido hace nada las tienen en más colores, este es como un beige clarito y cuesta 16 euros y miden 2,30 por 2,55 lo siguiente necesitaba para los chalecos que os enseñé en los haul y en el que vais a ver en el siguiente haul unas camisetas básicas de manga larga negra como esta que llevo que también me la cogí en Zara pero esta cuesta 13 euros en Zara y esta que es normal y corriente, una camiseta es de peor calidad claramente pero cuesta 4 euros, me la cogí en la XS y aún así es grandecita y también me la he cogido en blanco yo creo pero bueno, irá saliendo y esta me la he cogido para vestir y cuesta 4 euros pasando a pijamas, me compré este pantalón que no puede ser más gustoso tengo bastantes pijamas del año pasado así que no creo que invierta muchísimo dinero en pijamas este año pero este lo vi y dije, ay un pijamita nuevo, siempre gusta y es de rayitas grises y blancas, super super suave me cogí la talla XS porque sabéis que cambiaron los tallajes de Primark y ahora son bastante más grandes entonces me cogí la XS que corresponde a una 36-38 a ver, ¿cómo lo he inventado? a una 34-36 pero mirad, o sea es grandecito y este pantalón cuesta 12 euros y mirad la parte de arriba como es el bajo es también así como con puño y me cogí a juego esta camiseta igual que la que os he enseñado en color gris porque la camiseta de esto que era feísima me costaba 12 euros y esta cuesta 4 y creo que le va perfecto así que por un pijamita por 16 euritos ay estoy enamorada de todos los gorros de Primark si me conocéis, los que me conozcáis de hace tiempo sabéis que estoy obsesionada con los gorros que me encantan he visto estos que son como de pescador, ¿cómo se llama esto? como acolchado lo hay también en verde pero yo me lo cogí en negro porque pega con todo y mirad que preciosidad, es que bueno, no se me ve pero me encanta para la lluvia, para todo, me parece precioso y este gorro solo costaba 6 euros y como os digo lo tenéis también en verde no sé si en otro color, yo solo lo vi en negro y en verde y me encanta hablando de gorros, también me cogí este que para cuando vas entero de negro o de marrón le da un toquecito super chulo es de leopardo y es super suavito también cuesta 6 euros y esto creo que no tiene talla, son talla única y también queda super bonito y fíjaros, le dais un toquecito pues diferente como Winnie vale, voy a pasar a una cosa que todos los gorros me preguntáis cuando veis las pechas de los gorros me preguntáis que de dónde son y yo siempre las compro, empecé a comprarlas para los haul en Primark y las han traído con esto dorado yo las tenía con esto en oro rosa y ahora las han traído con dorado total, son de los mismos colores pastel la perra se ha meado porque han tirado petardos con que lo limpio ¿en serio? bueno, perdonadme que han tirado petardos y la perra se ha meado porque le dan pánico y mi pueblo, ya sabéis, os he comentado a veces que son como son total, que siempre uso estas perchas de Primark vienen 10 perchas y cuestan solamente 4 euros creo que antes costaban 6 y ahora las han bajado a 4 euros y es que me parece que 10 perchas o sea, no son para poner una prenda pero no se escurre la ropa viene con este huequito aquí para poner los tirantes como tienen esta tela no se escurre y encima puedes poner pantalones y de todo me parece genial y estoy pensando en cambiarlas si las veo en negro o en blanco estoy pensando en cambiar todas las del vestidor voy a continuar por estas mascarillas que he visto que realmente me las he cogido para ponérmelas encima de las quirúrgicas o para meterles unos filtros porque yo creo que estas solamente son higiénicas y no protegen mucho cuestan 3 euros pero mirad que preciosas y por probarlas y por vestir un poco pues encima de otra que proteja más me parecen super bonitas no he tenido ninguna en verde y esta viene una en verde militar y una en cuadritos y tiene la misma forma que las quirúrgicas entonces pues para ponerla encima creo que puede quedar muy bonito por 3 eurillos continuando por gorros estos gorros me han encantado y me los he cogido en 3 colores en beige, en lila que sabéis que son mis colores preferidos y también me los he cogido en negro porque no tenía ningún gorro negro liso y por 4 euros me he cogido cada uno este es el moradito que mirad la paña muy bonito 4 euros normal corriente estos los tenéis ahora mismo en tienda porque estuve el otro día y todavía estaban en todos los colores y las joyas de la corona que hemos encontrado mi niña y yo nos hemos comprado dos bolsos uno en beige y uno en negro son como inspiración prada vienen con dos correas esta correa más gordita los aplico son en plateado con un monedero luego viene con el asa cortita y son así como tipo no sé si lo estaréis viendo como tipo baguette que se llevan muchísimo ahora y este bolso cuesta 10 euros es como de nylon no me hagáis mucho caso y este lo hemos cogido en negro que pega con todo y también lo hemos cogido exactamente igual en beige en crudito porque nos pega con todo no nos paramos de ponérnoslo desde que los compramos mi hija se los pone cada vez que sale y yo lo mismo porque es que son súper prácticos se limpian con un trapo me parece genial y cada bolso cuesta solamente 10 euritos yo siempre compro nuevos guantes en primar me parecen de muy buena calidad por el precio que tienen y me he cogido dos diferentes este año me he cogido estos que visten un poquito más que los de ¿cómo se llaman? que los de toda la vida de esos de punto mirad que preciosidad vienen con una raya aquí con una formita hecha aquí por dentro son de forro polar y estos me han costado 3 euros creo que me los voy a coger también en gris porque son una pasada o sea esto me parece un guante de súper buena calidad dentro de lo que cabe por 3 euros y también me he cogido estos que todos los años me cojo unos de piel que son 100% piel y vienen también con una tela calentita por dentro y son en piel marrón chocolate que me encantan no tenía ninguno de este color me los he cogido en la talla M los dos y no sé si podéis apreciar el color precioso que tiene que me pega con un montón de cosas encima son súper calentitos y bastante bonitos bastante elegantes estos son un poquito más caros porque son de piel y creo que tienen lo del dedo y cuestan 10 euritos una cosa por la que siempre siempre me preguntáis que me veis en las muñecas son por estas gomas que se llevan tanto ahora que son de cuando yo era pequeña me cogí estas 3 de rasete y estas uy y estas 3 como en pana y creo que cuestan 3 euros y medio cada una estas las uso para dormir para hacerme moños para hacerme coletas para todo mirad que preciosas bueno este no son colores muy allá pero bueno para estar en casa y estas son preciosas en rosita claro en gris y en amarillo palo y tengo comas de estas por todos los lados enseñé que las meto en un bote como de algodones y así las puedo sacar así que también lo compro en el primar que cuesta 3 euros y me parece súper práctico porque recoge muy bien el pelo no lo parte y lo cuida bastante como siempre compré algodones porque los últimos que he comprado a la niña les sentaba muy mal en el ojo a mi también así que siempre tengo un paquete de estos aunque ya no los usamos tanto pero siempre me gusta tenerlos porque yo me compré los face halo que os los he sacado en un vídeo de favoritos y me van genial se limpian genial y me retiran todo el maquillaje así que os los recomiendo mucho pero bueno siempre tengo un paquetito de estos también cogí esta vela porque como veis he metido en el salón para los que no hayáis visto los blogs de la reforma os lo dejaré por aquí he metido verde en el salón y dorado y entonces vi esta vela preciosa ay bueno muy bien es la forest retreat y es una vela normal y corriente que cuesta 4 euros solo que es súper bonito el vaso en verde y dorado que ya me la voy a dejar fuera para ponerla bueno el gorro en negro que os dije antes que también me lo había cogido que cuesta 4 euros que es que me parece un básico y que se utiliza muchísimo en invierno 4 euritos que con una blazer con cualquier cosa te lo puedes poner más sport menos sport también compré tangas de los que yo uso los colores no me encantan pero es que me está siendo totalmente imposible conseguir estos tangas en XS en primal o sea voy cada nada de tiempo y siempre están agotados así que vi que estaban estos colores y me los llevé son 5 tanguitas y cuestan 7 euros mirad os los voy a enseñar nadie se va a asustar por un tanga pero si son gigantes esta es la XS no es bueno me gustan porque son altos de cintura tienen el encajito este y estos de algodón que a mi no me gusta la microfibra porque no me gusta y bueno pues 5 tanguitas 7 euros que están muy bien también cogí estos dos packs de tangas por cambiar un poco porque como los otros no los encuentro ya nunca pues cogí estos a ver vamos a sacarlos que también me los cogí madre mía no se puede sacar lo voy a sacar estos tanguitas que vienen en un paquete de 3 y cuestan 5 euros yo creo y también son elásticos me los cogí en la talla XS viene con el ribetito este que espero que no me haga razadura y bueno están muy bien por 5 euros y también me los cogí en estos colorcitos bueno otra camiseta blanquita para ponérmela también con los chalecos con los jerseys esos de punto que me cogí con cuello alto etcétera para ponérmelo debajo de los jerseys en invierno una camiseta normal y corriente de manga larga esta me la cogí un poquito más ancha en la talla S y cuesta 4 euros y estas también vuelan siempre para ir terminando una cosa que siempre compro en primar son paraguas y necesitaba uno pues para cuando vas a Madrid o sea cuando voy a Madrid y todas esas cosas que no quiero llevar el paraguas grande que lo tengo exactamente igual en grande me cogí este paraguas es un paraguas de estos que se quita la funda no lo he quitado todavía cuesta 6 euros y me gusta porque en vez de ser de esos redonditos tiene esto para llevarlo en la mano y me lo puedo colgar así del bolso o del bolsillo o de cualquier lado no lo voy a abrir porque soy súper supersticiosa y no quiero abrirlo en casa pero vamos un paraguas por 6 euros para terminar cuatro cosas que siempre compro en primar y por las que siempre me preguntáis porque son súper básicas esto es por lo que siempre me preguntáis las suquillas ¿no? ¿qué me pongo cuando no llevo espalda? cuando no se puede llevar sujetador cuando lo que sea me compro estas pezoneras de primar os las he enseñado y he recomendado mil veces por Instagram que por cierto os las dejo por aquí y para que me sigáis porque por allí siempre estoy hablando y siempre os estoy contando cosas dando consejos mil cosas subiendo los maquillajes etcétera y un montón de outfits entonces siempre me preguntáis son estas me va a salir ahora pezoneras de silicona pero son de silicona fina no llevan ese grosor así que luego se te nota son súper se pegan mucho luego para quitarlas ojito y cuestan solamente dos euros y medio y son estas las tenéis en color carne y en negro también y luego cosas que siempre 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 compro en primar son estas horquillas estas pinzas también para hacerme los moños de por la noche que ya me he gastado todas estas que vienen en grandes que cuestan un euro y medio horquillas para la niña para los peinados y horquillas de rubia para moño que me cuesta bastante encontrarlas y vienen de muy buena calidad porque vienen como con una bolita encima de o sea en la punta de la horquilla y estas cuestan un euro y medio un euro y medio y un euro y medio yo creo que para terminar os voy a enseñar este pijama precioso que se lo cogí a Adana cuesta 10 euros y es de una tela que no os podéis imaginar viene con pantalón de estos de toda la vida y con la es que se me acabo de la base y está probado pero vamos con el este de botones de toda la vida el conjunto cuesta 10 euros y es que no os podéis imaginar lo suave y lo gustoso que es le encanta y no se lo quita y lo había de más colores así que no descarto en comprárselo en más colorcitos bueno mis amores pues yo creo que ya he terminado con esto con todas las cositas que cogí en primar tampoco son muchas pero quería enseñarosla por si os gusta que podéis ir a la tienda y comprarlas porque ya sabéis que en primar vuelan las cosas entonces ahí os las dejo espero que os hayan gustado nos vemos el lunes que viene no olvidéis seguirme en instagram os dejo por aquí mis redes sociales tenéis toda mi ropita en mi colette que está volando por cierto que os está encantando y nada más que os mando un besito y que nos vemos la semana que viene